y usted me pregunta cómo mejorar la economía de los andaluces a nosotros y el gobierno de andalucía ha entendido que lo que lo hacemos y actuamos distintas líneas la primera en la economía la segunda línea en la administración apostando por una administración que tiene que ser ágil que tiene que ser eficaz y eficiente o en infraestructura con medidas que contribuye a cohesionar económica y social y territorialmente a nuestra comunidad autónoma estamos hablando de un sector económico muy importante para andalucía hablar del turismo no es hablar de algo banal no es algo que no tenga impacto directo en nuestra economía genera 415.000 puestos de trabajo y genera 26.000 precisamente 26.000 millones anuales por tanto cuando hablamos de turismo y de este sector y de esta industria que tanto progreso bienestar genera en nuestra comunidad autónoma tenemos que hacerlo siempre con mucha prudencia con mucho rigor y además siempre buscando el consenso